hola buenos días me acabo de levantar y me lavé la cara otra vez porque anoche me acosté a las 5 de la mañana tenía que bueno, terminé de editar el vídeo ese que les decía lo subí anoche o sea tenía que subir esta mañana pero no sé youtube está todo estúpido y le puse como que subiera hoy en la mañana como lo programé pero como que no me guardo ese cambio entonces lo subió anoche apenas se subió pero bueno si no lo han visto o si no nos llegó la notificación vayan a ver el vídeo nuevo ese es el de qué bueno el del joven gigante que les dije que estaba haciendo ese es y después tenía que editar el vídeo despierta américa el que les dije que tenía que mandar que era para ponerlo en televisión entonces también edité ese me acosté como a las 5 de la mañana pero quedaron muy bonito las dos y ahorita son como las 8 y algo entonces voy a limpiar a las niñas voy a darles comida voy a desayunar algo y me voy a arreglar y eso porque tengo que ir a clase de edición puedo editar porque me enseñan a editar más cosas y a mostrarle a mi profesor lo que aprendí bueno lo que he hecho estos días así como vídeos y después no sé qué voy a hacer que volver y trabajar más entonces ya nos vemos que se metió en la casa miren la gente está por ahí corriendo puede llegar así el caso no te vas a admirar la película como hay que hablas en el piso no quiero que vaya a morder nada le hace daño pues se puede electrocutar mejor dicho o puede dañar algo piby 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 hola bebé afuera tú quedas acá adentro afuera está tu comida sí afuera está tu comida ay quién es un animalito lindo quién es un animalito lindo muy bien piby mira todo ese popó tengo que ir a limpiar eso no piby afuera ay dios esa Nutella no entra hasta en comida en los que piby es toda exclusiva y se mete a la casa para que le dé comida de la niñera cierto piby ya está limpia así allá todavía va a limpiar porque no han hecho tanto por fuera sino como en su cajita entonces lo apuntó esta noche o mañana depende como usted le limpió pero limpie su piso después de comida bueno estoy esperando de que me va a recoger para ir a la clase es como muy cerca pero ya estaba por en el carro todo mismo que me va a recoger ahorita nos vemos ah me maquillé un poco me puse como rubor iluminador y pestañina qué buena pestaña hola la hora se fue a hacer unas clases y yo voy a estar acá tocando la batería ok so la hora del otro día quería hacer un... se quería hacer chistosa y me quería asustar no me asustó tan malo pero me asustó me asustó y no me gustó so I'm gonna get her back y voy a hacer... voy a poner la cámara a un lugar acá voy a hacer cuando ella llegue yo voy a tener que estar acá como esperando media hora o más ella va a entrar y va a ver la tele así pero voy a estar como tratando de arreglarlo o algo pero no está... roto es una imagen jejejeje holaaaaaaaaaaaaaaa estamos viendo Futurama miren ahí está Johnny yo acabo de llegar de la clase y después voy a almorzar con Debbie y ahorita estamos acá haciendo nada no acaba de entrar en serio entonces si está por allá no sé si le alcanzo nada no creo ahí está Vivi ya oh my god estoy en el estudio y voy a ponerme a terminar de editar un video que estoy haciendo que es muy chévere y voy a empezar a hacer una nueva sección en mi canal que se llama El Closet de Laura entonces voy a estar subiendo videos cortitos pero son chéveres porque son de diferentes looks entonces creo que voy a intentar hacerlo cada semana o cada dos semanas vamos a ver Johnny me tiene que ayudar miren quién está aquí hola Nutella 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 te voy a hacer un show de televisión Nutella no estarás ahí sola en tu show hola El día de hoy vamos a hablar de que me comí todas las nueve horas nom nom patitas patitas cabecita 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 Pero cuando está acá, la cámara no se puede ver, y no la va a ver como, hmm, qué cámara. Pero, ella tiene las dos memorias. So, ves, hmm, voy a tener que ahora cambiar lo que voy a hacer. Y ahí está Nutella. Voy a editar el blog para ahora. Y, lastimamente, acá en la última parte se cortó. Estaba diciendo muchos besitos. Le hice un café a Laura. ¿Se comió la alcaja o se rompió? No, se lo corté. Ah, qué emoción, está comiendo la alcaja. Ah, qué emoción. Bien. I was trying to play and I tripped on the cable You don't think we can like just change the screen? What do we do? Can you want to be so easy? I was putting the cable back here and I threw it What do you think? I don't know Fuck you What's up? How do you feel like that? I'm sorry, I don't feel like that Let's see what the chef will do today I'm going to do something and I'm going to do something to Laura Okay Okay What do you want to do today? What do you want to do today? Let's see Let's see But that's not my dinner No, something for the cafe Es como para bajar el cafecito Sí, para bajarlo Porque estoy, tengo muchos minutos y estoy despertando Uno o dos Uno Mi amor, tú me distors dejo de dormir Yori, ¿por qué no grabaste tu mala broma? Lo hice ¿Lo grabaste? ¿En dónde está en tu celular? Sí ¿En dónde lo tenías? En la cámara ¿En la cama? Te grabé con la cámara ¿Con esa? Sí ¿Y dónde la pusiste? No sé ¿Y el aire? ¿En serio me grabaste? Sí ¿En serio me grabaste? Sí Es que me puse muy bravo Te quería poner bravo Pero me puse bravo ¿Qué sé? Estaba resignada Dije ¿Qué voy a hacer? Tengo un esposo torpe Es que después, después cuando lo hice Yo estaba como Ah, es que Laura no De verdad no importa ver tele It would be like me I would be so mad No, no es por eso Porque yo sigo tele contigo Sino que Lo que estaba pensando O sea, el primero que Pensé Fue como Mi tía no regaló tele Disparalos Like, oh oh O sea Porque me sentí mal Porque no regaló mi tía Entonces Pero está bien Ustedes ya Bueno, pues no le puse nada Pero no me había problema con él Porque pues era calloso No era O sea, si lo hubiera pegado Como Que es que estaba jugando Fútbol dentro de la casa Y le pegué Bueno, digo como a ver Niño chiquito De 5 años Pero la dije Pues ya voy a poner video En este vlog Porque ¿Lo vas a poner ahí? Lo quería poner en el vlog Y si era bueno Lo quería poner en mi canal Para todo Ah, estás usando mi imagen Para hacer burla de mi persona Si, tenía un problema Me puse bravo por dentro la verdad Pero lo contuve Muy dentro de mi No te vas a tener ganas No te vas a tener ganas Si, es como Entonces Y ya Entonces decidí volver al cuarto Y volver a acostarte Cuando me dijo Pensé que estaba molestando Y me apoderaba Porque dije como Si me has ido hasta la sala Y yo estoy durmiendo Y me levanto para eso Porque anoche no O sea, no dormí nada anoche Pero te esperé para darte una hora ¿Sabes de que me gustaba dormir anoche? A las 4 A las 5 No ¿Sí? ¿Era las 5? Ya estaba saliendo el sol Cuando me fui a dormir Y siempre Siempre que me acostó así de tarde Me dice Despírtame con y te vas a acostar Y siempre lo despierto Y es como No, pero yo me desperté Sí, pero ¿Para qué quieres que te despiertes? Y solo haces como Te quiero sentir ahí al lado Y te volteas Y esto es lo que cociné recién Mentiras Me lo arrolaura ¿Sí, amor? ¿Qué, amor? La ensalada ¿Qué? La cogiste tú No debe Porque esa es la que pedimos las dos Tú y Debbie Entonces Debbie dijo Oh, llevemos a Johnny una Y le dije, bueno Qué linda Sí, ella es linda Y estoy llenándome los dedos de chocolate De Nutella Johnny me dice que tenga cuidado Porque su celular está dispondiendo Y creo que sí va a explotar, ¿o qué? Bueno Solo les quería mostrar la comida Mientras ponemos a cargar los celulares Porque los dos están muertos Yo estoy comiendo una ensalada Que dejó Johnny como La lechuga y todo eso Obviamente Se comió como lo jugoso Y le puse un poquito del arroz Que teníamos de ayer Con palmito de cangrejo Y queso Y ya me hice como una ensalada Y Johnny muéstrame tu comida Johnny tiene pollito con salsa picante Y una sopa de ramen allá en la mesa Vamos a comer y ahorita nos vemos ¡Sí! ¡Hola! Y hoy los olas y adiós de El Día van a ser desde la cama Porque ya estábamos a punto de dormir Entonces vamos a comenzar Este primer saludo va para Just Carla Y dice Ya se me hizo rutina verlos Y me pongo muy feliz Cuando mi cel me avisa que subieron Subieron video Hablen más inglés para aprender ¡Ja! ¡Saluditos desde El Paso! ¡Un beso, Carla! Te mandamos muchos besitos ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos muy grandes! Y nuestro segundo saludo Es para Jenny Ortiz Y ella dice Yo quiero un saludito Aunque sea pequeño Pequeñito ¡Hey! Me encanta Son una pareja hermosa Y me inspiran besos y abrazos Besos y abrazos para ti Y aquí está tu saludito Pequeñito Pequeñito Y nuestro último saludo Del día de hoy Es para Vera Núñez Ella dice ¡Ay! Te adoro Juro que me río mucho Cuando hablo sola Entre paréntesis con nosotros ¡Ja! Y tu cara cuando salió La mujer del elevador Espero mi saludo algún día Como todos los días digo Verlos ya está en mi rutina ¡Sos hermosa, Laura! ¡Gracias! ¡Qué linda! Y no hablo sola Si hablo con ustedes Pues esa es la mitad de los vlogs Como ir hablándoles Y contándoles cosas Y expresar mis sentimientos Me entera Les mando un besito muy grande Y aquí acabo este vlog Hasta mañana Y nos vemos mañana en otro video ¡Chau! 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 ¡Chau!